Adelante hermosa, saludos cordiales de su compa Ramiro López, la voz del pueblo Estoy muy contento de estar con esos muchachones Guitarras de la Sierra, el compa Diego y el compa Julio Vamos a enviarle un día un tema que se llama Flora Hermosa Para toda la raza los invitamos que se suscriban al canal de Guitarras de la Sierra ¡Echen el compa Diego! ¡Vémonos! Usando cerros y arroyos he venido para verte Palabra de honor que sí Traigo mi ropa mojada porque hoy estoy oyendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar mía Como yo que te amo yo Si tú me dieras un beso Sería mi corazón escondido por mis caricias de amor Es flor, eres hermosa Esta enfermada rosa Que ha sido para mí Acerca tu pecho el mío Y abrázame que hace el frío Más triste, seré más feliz Morena ya me despido, mañana a la misma hora nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío, abrázame que hace el frío, yo así seré más feliz Gracias gente hermosa, gracias, 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 hasta la próxima